1, 2, 3 por un nuevo día y contento el país en rumbo, en buen camino y vamos, estamos felices todos los dominicanos bueno, gracias a Dios lo que le falta hacer es una caravana ¿a dónde caravana? festejar con el viejo Alejandro Vargas Wilson Camacho y Jenny Berenice yo sé que es por ahí que viene vamos a comenzar vamos a enviarle un saludo a nuestros amables televidentes primero y a pedirle que Dios siga bendiciendo a esta ciudad y al mundo y en especial a nuestro país República Dominicana que festeja la sentencia emanada de el juez José Alejandro Vargas para los encartados yo sé que de eso que usted está feliz hábleme de eso no, vamos a comenzar primero si usted me permite mi querido profesor felicitando el discurso presidencial que sostuvo el miércoles el jueves el presidente Luis Abinadel presidente Luis Abinadel en sus 100 días y celebrando el día contra la corrupción a nivel mundial declarado por la ONU tuvo un magnífico discurso y donde se vio los el camino que quiere que su gobierno y la impronta que él quiere dejarle como regalo al pueblo dominicano en ese discurso él esbozó primero que quiere la reforma de la constitución para que esta reforma de la constitución conlleve que el ministerio público ya no sea una decisión como él quiso él dice mi gobierno puede ser de cuatro años entonces puede venir otro gobernante de ese partido peledeísta y otra vez vuelva a poner la justicia como un saco a su medida entonces él quiere que con una reforma de la constitución donde se le pongan los candados para que ningún otro candidato o otro presidente se le antoje perpetuarse en el poder como aconteció con los gobiernos pasados que él quiere que ya el ministerio público no sea una decisión sincera como la que tuvo él de dar un ministerio público independiente y que sea ya algo que esté contemplado en la constitución y que ningún otro presidente se pueda hacer un traje a la medida con los procuradores y fiscales para poder tener la impunidad que ha brindado en los últimos años República Dominicana también en esa impronta de discurso donde la la Cámara de Cuenta y la Contraloría tendrían una fortaleza para perseguir la corrupción de todas las instituciones del Estado y donde todos los dominicanos en cualquier teléfono en cualquier computadora pueden ver la licitación los gatos lo que el gobierno esté haciendo y a quién se le está pagando en tiempo real es el portal es el portal anticorrupción que él anunció es el correcto correcto porque todas esas leyes se van a conjugar todas esas leyes fueron esbozadas en el gobierno de los pasados del PLD pero toda quedaron hueca ahora él quiere fortalecerla para que si tú quieres saber cuántos contratos tiene fumanito de tal tú nada más tienes que poner la composición de esa compañía o el nombre del incumbente y ahí te saldrán todos los contratos que esa persona tenga en las diferentes instituciones también en esa reforma de la constitución le está solicitando a los senadores que se desvistan de ese llamado barrilito que el pueblo dominicano tanto ha deseado porque ven acá cómo va a ser que si una persona quiere competir con el senador de cualquier provincia va a tener que enfrentarse a un senador que el mismo Estado le financia su campaña a propósito para que él disponga de esos recursos licenciado a propósito del día de de la corrupción de la a nivel mundial coincidió la sentencia del juez José Alejandro Vargas sí pero también al día siguiente al día siguiente se está conociendo también la ley de exterminio en la cámara del Senado donde por ley automáticamente una persona sea sentenciada por acto de corrupción tiene que devolver todos los bienes al Estado claro pero si esa ley porque han hecho mucha énfasis la persona en esa ley pero sin esa ley no hay problema como quiera si el Estado se constituye en parte civil puede perseguir los dineros robados de los funcionarios porque tú constituiste en parte civil tú entonces solicita que por daños y perjuicios ocasionados a todo el pueblo dominicano tú puedes demandar si la persona se robó un millón de pesos tú lo puedes demandar por 10 veces la misma cantidad entonces si una persona se robó 100 millones de pesos tú lo puedes demandar en daños y perjuicios civiles por mil millones de pesos ¿qué sucede? por eso es que felicitamos el discurso del presidente Luis Sabina de él porque va a constituir a una serie de bufetes de abogados privados para que entonces persigan los bienes robados de los funcionarios públicos porque ahora mismo la procuradora solamente puede pedirle pena porque como tú muy bien dices en el delito penal no se pide recomposiciones recomposición en dinero ahora al constituirse con bufetes de abogados entonces si pueden demandar en daños y perjuicios monetarios porque Jenny Berenice del director del PECAM solo pueden solicitar prisión y entonces el dinero se quedaría entre los ladrones pero al constituirse en parte civil entonces la parte civil puede demandar en restitución de sus bienes porque si comenzamos a esperar que la ley que tú mencionaste pueden pasar cinco años y no entonces todo el mundo se ha quedado con su bienes como ha acontecido pero ahora por primera vez el Estado dominicano está viendo y el pueblo dominicano está viendo los frutos de lo que es la persecución de la corrupción porque antes cuando algún funcionario lo perseguían era por asunto político pero nadie puede decir que la procuradora el director del PECA y Jenny Berenice son personas personeros de Luisa Binadel ahí seguirán como dijo el director del PECA este caso es solo un arenita del camión de arena que tiene esto ellos tienen 300 licenciado están preparando otro grupo de expediente la próxima semana van a a traer en los próximos días viene otro grupo de sometimiento mira como yo dije como dije de acuerdo a lo que dice lo que dice Guido Gómez Mazara no yo no he escuchado a Guido pero yo si te puedo decir porque yo dije en este programa hace dos semanas que en el escritorio de la procuradora general de la república descansan 376 expedientes que eso conlleva casi a dos mil exfuncionarios de la administración pasada para que tengan procesos abiertos hay 376 expedientes hay solo una oficina entera repleta de expedientes que cualquiera que ellos comen ellos van a dije también en ese programa que 10 años serán poco tiempo para poder llevar a la luz todos estos expedientes de corrupción porque cada vez que ellos abren una institución ahí se deparrama esta corrupción que invadió todos los cimentos del estado oye licenciado dios es bueno porque si salimos de este manténgase ahí vamos al primer corte al regreso yo quiero que usted me hable el el por qué las mujeres ahora no han protestado por la igualdad con el caso de carmen magal y medina sánchez vamos al primer corte y regresamos enseguida ese caso regresamos enseguida con el corte y